La revelación de un juego de mentalismo Seis adivinaciones y una predicción Con lo cual lo primero que harás Será extraer la baraja Depositar en lo alto de la mesa Yo no hace falta que lo haga, aunque os lo explique es más que suficiente Depositar en la mesa Un papelito que contendrá una predicción Ahora os digo en mi ejemplo Cada uno luego que ponga la que crea conveniente Que predicción voy a utilizar Yo extraería un papelito que contenga El as de diamantes ¿Qué debes hacer? Pues debes coger siete cartas de la baraja Que ahora Me he equivocado, no, no me he equivocado Que te sea fácil de memorizar En mi caso Por razones que no vienen Al caso ahora mismo Me resulta más fácil memorizar Estos valores Valores que podré decir en un orden Aleatorio Es decir, en el caso Cabe decir que en cartas de póker Evidentemente memorizar Naipes es más difícil que las cartas Tener Las Tener, os recuerdo Las SP Son estas porque únicamente Contienen símbolos Entonces son mucho más fáciles de memorizar Estas no Por la sencilla razón de que contienen un número y un palo Pero bueno Buscáis un orden determinado Y las memorizáis todas Eso es sencillo Bueno, si le pones empeño Sin ninguna duda Desde mi punto de vista ¿Cuál es el mejor método? Bueno Es un juego que harás Ante un público Vamos a decir Relativamente extenso Digo relativamente Porque vas a necesitar Un mínimo de 4 espectadores Ideal Como Medida justa 5 Y tendrás Todas las cartas Las 7 cartas En la parte inferior De la baraja Para simular una mezcla Es decir Tú podrás extender las cartas Que se vean abiertamente Que nadie va a memorizar Dichos naipes Y procedes a una mezcla falsa Por arrastre Mezclando por arrastre Yo os recuerdo Que cuando llegáis al final Debéis pelar las cartas Una a una Teniendo en cuenta Que como no han de tener Un orden específico Pues cuando sepas Que ya estás en las 7 finales Las últimas Que caigan de golpe No tienen máxima importancia Así que si alguien Domina un poco La técnica De la magia Y sospecha Que estás pelando cartas Cuando te vea lanzar Las últimas 4 Es decir Cuando estás en esta posición Estás pelando Y las últimas Las lanzas así de golpe Pues lo despistará un poquito La cuestión es que tú ya tienes Tus 7 cartas Da igual Ya digo El orden Que establezcan Porque tú te las sabes Todas de memoria Tus 7 cartas Situadas En la posición Superior De tu baraja Vale Así que Primer espectador Le das Las 7 primeras cartas En un montón Sin que note Que las cuentas Segundo espectador Le das otro montón Que ya no hace falta Ni contarlas Tercer espectador Otro montón Y cuarto espectador Otro montón Dices que vas a jugar Con un montón de cartas Que no hace falta Utilizar toda la baraja Y a cada uno de ellos Les pides Que las mezclen Os recuerdo Que yo Había elegido Como carta predicción El as De diamantes El segundo También las mezcla El tercero Así consecutivamente Bien Al primer espectador Le pides Que recoja Que sostenga En su mano izquierda Las cartas No hace falta Especificar Que deban ir De cara Ni de dorso De exactamente igual Bueno Si las pone de dorso Te has de fijar En que Cuando recoja El resto De los montones Mezclados Por los Demás espectadores Pues Te fijas En que posición Las deposita Si las pone abajo O si las pone encima Para saber Donde van a quedar Tus cartas Lo correcto Lo normal Sería Que teniendo Las de dorso Porque es conveniente Que tú no las veas De tu público entender Que no las ves Las pongas todas encima Así que ahora Tu espectador Que ya no mezclará más Tiene tus siete cartas En la parte inferior Si deseas utilizar Un quinto Como ya he dicho Que este Le entregue las cartas Al quinto Le pides Que se pongan Las cartas De cara Y la primera Verá Serán los de diamantes Y le dices Extrae De todas las que tienes En tus manos Que están mezcladas Por los otros espectadores Extrae cuatro cartas Y Rectificas Dicen No Saca tres más Como aquel Que no quiere la cosa Para hacerlo más difícil Que dé esa sensación De que Tu elección Es aleatoria Y que las demás Las devuelva A la baraja Recordamos que tú Tienes tu Predicción Encima de la mesa Así que Empiezas Con El proceso De adivinación Él tendrá Las cartas De cara Y tú ya le vas diciendo Tienes Tienes dos reyes Por ejemplo Puedes empezar por los reyes Si te apetece Uno es de picas El otro es de corazones Retíralos Y él los retira Y los deja en la mesa Y le indicas Tienes un ocho Que es de corazones Con todo esto Pues evidentemente Tú pones La mejor cara de trance Que sepas poner Y Le vas nombrando Todas y cada una De las cartas Hasta que quede Una solo Tienes un nueve de diamantes Y una carta más Que es mi predicción Entonces Él Manteniendo dicha carta En las manos Se muestra la predicción Y él termina Mostrando las cartas Y mostrando Todas y cada una De las que has nombrado Que efectivamente Eran Las que eran Ni más Ni menos Sencillo ¿Verdad? Pues Adelante con él Y que lo disfrutéis Muchas gracias Y hasta el próximo vídeo ¿Verdad? ¿Verdad?